Si todo lo que había terminó Si lo que recorrimos vos y yo No sirve, no sirve Si fuera fácil no estaría acá Si es aburrido todo en su lugar Si es simple, si es simple Si no decís para no confrontar Si por cansancio vas a abandonar No sirve, no sirve Quiero contigo todo lo que sea Las discusiones, todo lo que sea Para poder encontrarle otra vez la vuelta No sirve si no sabes por qué cambiar Si solo va a ser impulso Si no hay razón ni discurso No sirve si no sabes por qué cambiar Si porque ya lo usaste lo tirás Si es descartable como lo demás No sirve, no sirve Toda tu vida pasa por acá Si no podés quedarte a conversar No sirve, no sirve Porque soltaría el duelo duele más Y me despierto, pero vos no estás No sirve, no sirve ¿Será que es tanto amor que dependencia? ¿Será que ya no soy con esa ausencia? ¿Que solo quedo yo para encontrar la vuelta? No sirve, no sirve No sirve si no sabes por qué cambiar Si solo va a ser impulso Si no hay razón ni discurso No sirve quedarme porque ya no estás No sirve si no sabes por qué cambiar Si solo va a ser impulso Si no hay razón ni discurso No sirve si no sabes por qué cambiar Si no hay razón ni discurso Gracias por ver el video.